Estaría buenísimo que veamos un poco de arte rodante en nuestro programa. Exactamente, este espacio que nos permite conocer artistas, estilos, todo lo que tiene que ver y está ligado al arte, ¿no? Que por ahí uno va por la calle y no se da cuenta que algo que ve sea un graffiti y muchas cosas más es arte. Por eso tenemos este espacio para seguir difundiendo y conociendo y por ahí te gusta algo de lo que presentamos y decís, ah, yo quiero hacer esto. Bueno, conozcamos entonces al artista Lichten. Roy Fox Lichtenstein fue un pintor estadounidense de arte pop, artista gráfico y escultor, conocido sobre todo por sus interpretaciones en gran tamaño del arte del cómic. Nuestra generación anterior trató de exponer el inconsciente. Los artistas pop, por el contrario, intentamos distanciarnos de nuestra obra. Yo quiero que mis cuadros tengan un aire más impersonal. Pero eso no es lo que siento cuando los pinto. En 1960, Lichtenstein era profesor en una universidad cerca de Nueva York. Eso lo llevó a frecuentar el ambiente pop, que por entonces estaba surgiendo y manifestándose en muestras y reuniones, lo que le permitió acercarse al estilo popular. Pero lo que finalmente lo decidió dedicarle tiempo y esfuerzo al estilo popular fue una frase de uno de sus hijos, quien le señaló un libro de historietas de Mickey Mouse y le preguntó, Papá, ¿vos podés pintar algo tan bueno como esto? Enseguida, Lichtenstein trató de complacer a su hijito y produjo seis cuadros que muestran los personajes de los marcos de cómic, con solo pequeños cambios de color y forma a partir del material original. En esas obras apareció lo que se convertiría en su sello personal, Los Globos de Diálogo. Y desde 1961, se dedicó por completo a producir arte mediante imágenes comerciales de producción masiva. Así ganaron fama sus series Good Morning Darling, basada en ampliaciones de los personajes de los dibujos animados. Sus últimas obras, entre las que están las reproducciones de personajes muy populares de la novela rosa, paisajes estilizados y copias de postales de templos clásicos, muestran la influencia de Henry Matisse y Pablo Picasso.